buenos días buenas tardes buenas noches está de nuevo el vídeo este para decirles de que payasito revin si va a salir pero ya no en fiestas ni en eventos sino animador va a ser payasito animador y en mi canal nada más este nos vemos hasta la próxima suscríbanse denle like recuerden darle like suscribirse y compartir recuerden que llegando a 100 100 suscriptores ya me dedicaré a ser 100% youtuber y saludos a mi amigo danielo blogs carlos gamer que próximamente estaremos los tres canales carlos y me danielo blogs y daniel ramírio vera o sea yo este y gracias a todos los que me han solicitado ahorita me siguieron han seguido felicitando por payasito revin si voy a ser payasito revin pero animador nada más y en mi canal animador y en mi canal de youtube y este bienvenidos sean todos los que se han suscrito y gracias por suscribirse a mi canal y espero que les guste mi vídeo este nos vemos a la próxima los bendiga y recuerden que nos vemos hasta el próximo 14 de febrero especial de 14 de febrero aquí abajito comenten si quieren que les mande saludos a los mando con mucho gusto y este y nos vemos para 14 de febrero y después tres canales enlazados carlos gamer danielo blogs y yo daniel ramírio vera para el carnaval de yautep morelos yautep 2020 payasito riverin te saluda 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 en el niño blogs a carlos gamer a leslie peralta a lemny martínez samuel martínez marlene de cipriano y todos mis amigos todos los suscriptores que se han suscrito a mi canal todos saludos y nos vemos a la próxima payasito revin te saluda ajá 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 ajá